amigos un nuevo vídeo en el canal y ahora vamos con las caras de stuttgart el stuttgart y el nuremberg vamos a mostrar los dos equipos stuttgart y nuremberg los dos juntos arrancamos en el arco con el alemán bretlow con el número 33 uno de los arqueos suplentes que tiene face de bretlow nos vamos a phillips que están en liverpool ahora pasó al stuttgart viene con su cari pela en inglés kenf ahí lo tenemos a kenf con cara el alemán a stubert que ya la tenía de antes ahí pueden ver una face vieja sosa sin cara nueva carasor también genérico pero tenemos a cacíbar el russito hoy lo tenemos a russito la casiva nos vamos a castro lo tenemos ahí a castro el castrito por ahí el castrito ahí además atraga trito hay que de castrito que una cari pela y con la boquita abierta de castrito ahí y de paso vemos el fondo del estadio del stuttgart el mercedes de davi y el número 10 una gran cara de davi y davi y davi a mario gómez que ya bueno ya tenía su face y el argentino nico gonzález el ex argentino juniors si no me equivoco nicolás gonzález en stuttgart en la bundesliga 2 de alemania de esto pasamos a nuremberg no todos tienen su face hay un par de genéricos ahí lo tenemos al amigo margretter con el número 33 también de bundesliga 2 en nuremberg acá tenemos al amigo erras con el número 29 de erras pasamos ahí a un genérico que tenemos a handworker de handworker tenemos a petrak el checo con el número 31 petrak buena face de petrak si está mirando medio de costado a ver se queda mirando de costado petrak de petrak pasamos a perens ahí lo tenemos a perens parece mundo uté este mirá mirá un mundo uté un poco más rubio ¿no? el otro es el mundo uté del conurbano este es el mundo uté de alemania ahí lo tenemos a perens de perens lo tenemos a kerk genérico acá lo tenemos al grone misit han el 24 mirá que buena face de misit han buenísima muy buena y este es un juego para el modo guerrera mirá que buena face que le pegaron a misit han lo tenemos ahí al holandés muy buena face acá lo tenemos al sueco isaac tenemos al sueco isaac y cerramos con una genérica que sería do de bang pero me quedo con el grone me quedo con el grone el nuremberg mirá que lindo el holandés muy buena cara el holandés tojeroso se ve que le debe pegar fuerte le debe dar con todo un churring este me parece bueno señores hasta acá llegamos stuccar y nuremberg la face de fifa 20 no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos y suscribirse canal y nos vemos en un próximo video chau